Se nos ocurrió la idea de quizás convocar a escritores, artistas, a que pudieran reproducir esta experiencia, darles algunas categorías, algunos conceptos que eran comunes a todos y que escribieran pequeños textos pensando en qué significaba la política, la patria, la cultura, las golosinas, las comidas, como pequeñas cuestiones de mundos íntimos de la infancia para cada uno de ellos. Y que escribieran pequeños textos y los llevaran a una lectura pública tratando también de recuperar un poco este ritual de que te lean en voz alta un texto. La idea es atravesar generaciones, no todos los invitados tienen la misma edad. Entonces va a hacer esta reinvención de la memoria propia, recupera un poco una historia reciente comunitaria y colectiva y ver qué línea de tiempo se traza y qué línea de tiempo se descubre nos parecía que podía ser muy interesante. Cuando pensamos esta idea, surgió muy naturalmente la idea de pensarlo para el Parque de la Memoria. Es un sábado por mes, ya tuvimos la primera fecha en septiembre, tenemos este próximo sábado, el sábado 18 de octubre a las 5 de la tarde, la segunda cita, y en noviembre tenemos la tercera de esta primera etapa. La idea es seguir también el año próximo. La lectura en vivo, o sea, con gente, es algo que yo disfruto particularmente, que es bastante poco usual aquí, que se hace mucho en otras partes, o sea, yo he tenido la suerte de que mis novelas se editasen en otras partes del mundo. Son textos que escribí, digamos, precisamente para esta circunstancia. Había una convocatoria muy rica que nos tiraba una serie de temas como disparadores que tenían que ver por el lado de la política, por el lado de los juegos, por el lado de los espacios, es decir, el club, la plaza. Esa lectura, yo creo que hay algo, yo tengo, digamos, mis pareceres respecto de esto de la memoria. Creo que si uno se planta en la memoria, en el recuerdo, eso impide pensar. Yo creo que hay que encontrar una instancia intermedia que es la imaginación, poner en palabras eso que uno creía tener claro en su mente. Y esto de compartir esta lectura, sí, me parece una experiencia diferente, nunca la había hecho. Estoy elaborando un texto para leer este sábado a las 5, allí, junto con otras personas que van a participar. Elegí escribir algo a partir de una foto, de una fotografía de cuando yo era muy, muy chiquito y están mis padres en una playa que es Acantilados. Y que justamente, bueno, ni esa playa existe más, ni mis padres ya están más, ¿no? Es decir, esta cosa, ¿no? Entre lo que, esto, ¿no? El recuerdo donde hay cosas que hoy ya no están y el presente, ¿no? Así que, bueno, estoy ahí como tratando de generar un texto reflexivo alrededor de eso, ¿no es cierto? De lo que hay, de lo que hubo, ¿no? Y qué podemos hacer con eso. ¡Gracias!